... Condenaron a prisión perpetua a cinco de los imputados y absolvieron a otros dos por la salidera bancaria de la que fueron víctimas Carolina Píparo y su bebé. Denunciarán penalmente a Macri y al jefe del gabinete porteño por las obras del Metrobús en la avenida 9 de Julio. El gobierno entregó fondos por 38 millones de pesos a corrientes para obras de infraestructura. Los docentes bonaerenses anticiparon que si no hay una mejora en la oferta salarial volverán al paro. La Cámara Federal revocó el sobreseguimiento de varios banqueros en la causa penal que investiga el Corralito de 2001. La justicia italiana condenó a seis años de cárcel a Berlusconi por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. El servicio meteorológico anticipó que desde mañana llegará a una ola polar que provocará un brusco descenso de la temperatura en todo el país. Se confirmó el desgarro de Álvarez Balanta y estará dos semanas sin jugar.